Si pensás que todos ellos son más de lo mismo, votá diferente. Soy Jerónimo Venegas, me dice el Momo, y pienso igual que vos. Quiero ser diputado para desde el Congreso cambiar este modelo que nos lleva al fracaso. Y como la mayoría, no estoy de acuerdo con esta realidad. Hay que cambiarla, cambiarla. Para que haya una verdadera oposición, llévalo al Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe.